Bueno, nuestro tema de hoy, como bien lo decía Ingrid, es alineación estratégica de un sistema de gestión de la calidad. Y en este webinar, el día de hoy, estaremos a conocer algunos conceptos y algunas pausas de cómo lograr esa alineación estratégica en el sistema de gestión de la calidad de nuestras organizaciones. Bueno, para ello, inicialmente debemos tener claro algunos conceptos o definiciones de lo que trata lo que es la planificación estratégica en nuestras organizaciones. ¿Cómo lo es la estrategia? ¿Qué entendemos por estrategia? Sabemos que es un plan para lograr un objetivo. Puede ser a largo plazo o de forma global, hablando organizacionalmente. Básicamente, la estrategia son los medios a través de los cuales se alcanzan los objetivos de la organización. El objetivo, entendemos como objetivo, que es un resultado, el resultado a lograr, estos pueden ser estratégicos, tácticos u operativos. Los objetivos estratégicos, por ejemplo, pueden ser metas organizacionales a largo plazo. Un ejemplo, un ejemplo de un objetivo estratégico, puede ser aumentar el 20% en la rentabilidad de la organización. A manera de ejemplo, se puede establecer las organizaciones, estos objetivos. Recordemos que son, recordemos que son a largo plazo, un año, dos años, dependiendo de la organización. Y los objetivos operativos o tácticos son las metas que se trazan a corto plazo. Son esas metas que se establecen por procesos o por áreas, las que medimos internamente en cada uno de nuestros procesos. La misión es el proceso de la existencia de la organización, es el por qué existe la organización. Todas las organizaciones, digamos que para, es uno de los puntos que debemos tener en cuenta para planear o realizar la planeación estratégica, la planificación estratégica. Pensar en por qué existe la organización, tratarnos una misión. La visión es la aspiración de aquello que una organización quiere llegar a ser. Es lo que nos tratamos en el tiempo de qué queremos ser. Bueno, y ya entrando un poco más en materia, hablaremos de lo que es la planificación estratégica. Es el proceso en el que definimos y ejecutamos una ruta a largo plazo para el logro de los objetivos y propósitos organizacionales a través del análisis de la situación presente y deseada a futuro. Es el entorno de la empresa y sus brechas existentes. Para esta planificación estratégica se hace para responder a los cambios internos y externos de manera de que la empresa se mantenga competitiva en el mercado. Sí, recordemos que la planeación estratégica viene de la expresión planes para la estratega. Entonces, para entender un poco el concepto, esos planes para la estratega deberían responder a las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿a quién atacar organizacionalmente? Se deben atacar los problemas que más afectan a la organización. ¿Cuándo atacar? Se debe atacar en el momento justo cuando se cuenta con los recursos disponibles. ¿Con qué atacar? Se debe atacar con las herramientas indicadas que aseguran la erradicación del problema. Y cómo atacar se debe buscar, se debe atacar buscando que todos nuestros procesos realicen su función. Bueno, ¿cómo lograr esa, o cómo construir ese plan estratégico? Bueno, es necesario contar con una serie de principios y valores y habilidades que nos permitan hacer para tener. Por ejemplo, si yo como organización quiero ganar mucho dinero, es necesario especificar primero el monto, ¿cierto? ¿Qué quiero tener? Con base a esto, debo efectuar una estrategia y una serie de actividades que me permitan tener el monto específico, lo que quiero llegar a tener. Pero, digamos que nada de esto se llevará a cabo si, por ejemplo, yo como organización no estoy apta para efectuar dichas estrategias. Es necesario que yo cuente con una serie de principios, unos valores y habilidades que me permitan hacer para tener. Eso se debe aplicar pues en la empresa. Ya abarcaremos más, nos enfocaremos en estos temas de la misión, que es la misión, las estrategias y cómo podemos llegar a esos objetivos. Bueno, entonces, ¿cómo hacer la planificación estratégica? Primero, debemos como organización, lo que hablábamos anteriormente, definir una misión organizacional. Definir dónde estoy, qué soy, qué represento, cuál es mi papel en mi entorno. Son preguntas que de pronto nos permiten reflexionar hacia el concepto, la definición de la misión de la empresa. Las respuestas a esas preguntas nos van a permitir reflexionar para responder a la pregunta mayor. ¿Por qué? El por qué del negocio. Esto va a ser un insumo fundamental para lo que se viene a continuación, que ya teniendo la misión organizacional definida, debemos definir una visión. Bueno, la visión, como lo decíamos anteriormente, la visión es la imagen del futuro de la empresa, por la cual esta se debe trazar a largo plazo. Podemos considerar también que la visión organizacional es el sueño que desea cumplir esa empresa o las organizaciones. Por lo tanto, pues debe ser también alcanzable y a la vez esta visión debe ser ambiciosa y retadora. Digamos que con estas preguntas que vemos aquí en nuestra pantalla, podemos tener o trazar de forma más clara la visión de la organización. ¿Cómo ves a tu empresa a corto y a mediano plazo y qué te gustaría que dijera la sociedad, los clientes y las demás partes interesadas de nuestra organización? Bueno, hasta ahora tenemos definido lo que es la misión y la visión organizacional. Ya tenemos claro, es decir, ya tenemos claro dónde estoy y para dónde voy, ¿cierto? Luego de tener estos dos conceptos ya definidos dentro de la organización, debemos establecer los valores organizacionales de los que hablábamos al inicio. Estos valores organizacionales básicamente son filosofías y creencias de la organización. Digamos que la organización respeta y practica constantemente y está pues por encima de las prácticas diarias y pues obviamente para buscar unas ganancias o beneficios a corto plazo. ¿Cómo establecer los valores organizacionales? La respuesta digamos que surge si reflexionamos sobre las siguientes preguntas. ¿En qué creemos y cómo nos gustaría ser visto a nivel de la organización? Bueno, después de tener definidos los valores organizacionales, debemos definir cuáles son esos grupos de interés o partes interesadas, como lo escuchamos cotidianamente, estas partes interesadas son las personas, son las instituciones, grupos u organizaciones que influyen, bien sea directa o indirectamente en nuestra empresa o que puede verse afectada por las decisiones que tome la organización. Bueno, una vez ya tengamos o ya sabemos que las partes interesadas impactan el éxito de la organización, es prudente pensar en qué esperan o cuáles son sus necesidades, cierto, nuestras partes interesadas y cuáles son sus expectativas para ser tenido en cuenta en la planificación estratégica. Luego de esto, debemos conocer el entorno de la organización, sí, el entorno de la organización cambia constantemente, sí, y cambia por la acción de la interacción de una serie de fuerzas dinámicas, podemos decirlo, las cuales pueden ser agrupadas en dos dimensiones, sí, y está el entorno externo que es el que vemos aquí alrededor en esta imagen, en la parte izquierda de sus pantallas, que es todo el entorno, el entorno externo, o sea, el que rodea a la empresa, sí, está en la parte superior de la organización, y el entorno de las relaciones, que es el que está más cerca a la empresa, como lo vemos aquí, aquí en el medio está la empresa, y su integración estratégica, y el entorno, el entorno de las relaciones es el que más interactúa la organización, que son los competidores, los proveedores, los organismos reguladores, y los clientes. El entorno contextual, que son estos que vemos aquí afuera, el entorno sociocultural, puede ser el entorno tecnológico, entorno de recursos naturales, entorno político-legal, económico y demográfico, establece los límites de lo que puede o no puede hacer la organización, ahí sea, digamos, que la importancia identificar y analizar la información relevante que surge de las variables del entorno contextual. Y el entorno de las relaciones, como lo decíamos, digamos que es el más próximo a la empresa, o el que está más cercano a la empresa, es el contexto de que la organización obtiene insumos, compite, ¿cierto? Como son las demás organizaciones, y coloca sus productos y servicios en el mercado que son sus clientes. Bueno, tenemos adicionalmente el contexto interno, digamos, ya conocemos, ya una vez definido, ¿cuál es el contexto externo o el entorno externo de la organización? Debemos, pues, conocer internamente cómo estamos o debemos identificar ese contexto interno, ¿sí? Digamos que la comprensión del contexto interno puede verse facilitar al considerar cuestiones relativas a los valores, la cultura, los conocimientos y el desempeño de la organización. Básicamente, aquí debemos hacer un diagnóstico estratégico interno para conocer dónde podemos mejorar como organización, es decir, cuáles son nuestras debilidades como organización, y cómo podemos explicar nuestros puntos fuertes, es decir, nuestras amenazas, ¿sí? Esto es básicamente lo que debemos hacer para identificar nuestro contexto interno. Luego de esto, debemos tener, definir una estructura organizacional, o modificarla, si ya lo tenemos, dentro de la arquitectura organizacional de la empresa, pues, entran algunos conceptos relacionados a la forma en que la empresa, las empresas se organizan, es decir, su estructura organizacional, ya sea por dependencias, organigramas, etcétera. Les permite coordinar los recursos con sus capacidades y competencias, y las tareas. También lo podemos ver como un conjunto de elementos relacionados, como son objetivos, ¿sí? Procesos, tecnología, personal, alineado así para actuar con la armonía y conseguir la generación de los productos y servicios. Los objetivos que vamos a definir a continuación son más específicos, ¿sí? Al tomar elementos de la organización, un elemento, por ejemplo, puede ser una sede o un proceso o un área, ¿sí? Estos objetivos, ya teniendo los objetivos organizacionales definidos, además de haber analizado el entorno, los recursos, la arquitectura y los escenarios con los que tenemos suficientes insumos, para definir unos objetivos ya más específicos para nuestra planificación estratégica, y con ello las estrategias y las acciones que nos van a llevar a lograrlo. Bueno, los objetivos específicos ya a nivel interno deben ser retadores con horizontes definidos en el tiempo. Estos objetivos deben ser, pues, ya más específicos por proceso. En la medida de lo posible, busca que sean cuantitativos o que estén dados en porcentajes o valores comparativos del periodo anterior, por decirlo así como ejemplo. Las estrategias definen cómo la organización va a desplegar o reasignar y ajustar estos recursos a fin de abordar las oportunidades y afrontar las amenazas. Y los proyectos o las iniciativas son los medios que va a utilizar la organización para ejecutar esas actividades, ¿sí? La ejecución de la estrategia se puede realizar a través de proyectos que nos permitan planificar y ejecutar o monitorear los proyectos estratégicos de negocio, ¿sí? Una vez tengamos establecidos estos proyectos e iniciativas, pues, debemos hacer una medición o seguimiento estableciendo unos indicadores. Bueno, de esta forma, teniendo ya una planificación estratégica definida, ¿cómo podemos llegar a lograr esta alineación estratégica con el sistema de gestión de la calidad de nuestra organización? Es fundamental lo que anteriormente mencionaba, tener unos objetivos y estrategias claras de la organización, identificar cuáles son los procesos claves, establecer unos indicadores, implementar el sistema de gestión de la calidad y monitorear y mejorar continuamente su efectividad, ¿sí? Por medio de indicadores, teniendo en cuenta que el compromiso de la alta dirección es esencial para gestionar el cambio, realizar una transición de forma responsable y eficaz. Una vez tengamos definida esta estrategia, pues, ya vienen actividades ya más específicas, que es la divulgación de estas estrategias y estos objetivos que quiere la organización, cómo se lo vamos a divulgar a nuestros colaboradores para que de forma estratégica y alineada se puedan cumplir estos objetivos de forma operativa, por decirlo así, por áreas o por procesos, y así llegar a lograr estos objetivos estratégicos que se trata la organización. Ya para ver un poco la práctica de cómo podemos llegar a llegar a esta alineación estratégica, vamos a ver una serie de herramientas que podemos utilizar a través de ISO Tools, en el cual nos permite gestionar, digamos, de manera más eficaz, eficiente y más sintetizada toda esta información que debemos tener desde la parte estratégica para alinear nuestro sistema de gestión de la calidad. Entonces, ya a continuación vamos a ver las diferentes herramientas que algunas de las muchas que manejamos en ISO Tools para implementar o poder gestionar todas estas actividades que mencionamos anteriormente para tener un sistema de gestión de calidad alineado a la estrategia.